Fantasma Fantasma Sí, sí, sí Muy buenas noches, muy buenas noches Vamos a dar principio a nuestra presentación Hoy estamos muy contentos de estar en este hermoso lugar San Juan Atenco Quiero que me regalen un aplauso fuerte, fuerte, fuerte Para el Santo Patrón Por favor, San Juan Bautista Fuerte el aplauso, por favor Fuerte, fuerte Ya quieren bailar, pero no quieren aplaudir Fuerte, fuerte el aplauso También a nuestra ciudadana presidenta Linda Medina Y su honorable ayuntamiento Gracias por habernos invitado En una noche mágica En una noche Inalcanzable Inolvidable Con el señor César Juárez Buenas noches Bienvenidos El inalcanzable Fantasma Producciones Producciones Aburta Fantasma El lugar donde se forjó un grande El lugar donde la música cobró sentido Donde el mundo no se detiene Evoluciona día a día En el que la música corre por las venas de todo aquel que lo habita Donde vive un guerrero inmortal Donde nace una institución en la música sonideral Se llama, se titula Puebla Puebla Lugar de cumbia Cumbia El lugar de El lugar de Fantasma 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 He aquí La más grande institución de Puebla He aquí para ti En, 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 en cabina El señor César Juárez Eso es el espectáculo del señor César Juárez Fantasma Fantasma Connect Your mind Connect Your soul Connect Your body Enter The Simulation Fantasma Vamos a principio A nuestra presentación En San Juana Tengo gracias a Producciones Aburgo Por habernos invitado Gracias a la ciudadana presidenta Y a su honorable ayuntamiento Gracias La amiga de todos ustedes Linda Medina Vamos a empezar La gente que ya nos acompaña Donde quiera que volteamos Hay mujeres re guapas Re chulas De ese lado Un saludo para Alejandra Para Marilín Que también ya está presente Para Funerales La Paz Nuestros canales de Funerales La Paz Juan Carlos Para Estética América La gente del Seco La gente de Ciudad Cerdana Para Quinta Ley Viva Y Gau Lo único que no se ha permitido Esta noche Es quedar separado Todo el mundo Vamos a buscar pareja Aquí iniciamos buenas noches Llegó la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena ¿Cómo dice? Ea, la cumbia buena Eeeh Rico 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 Sabroso Sonidea La familia Sanomal De Seco Gracia La cumbia sonidea Un género que se respeta Ea, 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 la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Ea, 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 la cumbia Con sabor a Puebla Cumbia la están bailando En New York Ciudad Cerdana Puebla y Tlaxcala Le está sonando Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia La estética de las estrellas Ea, 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 la cumbia buena Ea, 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 la cumbia buena Diego Bivana de Ciudad Central Sabrosito Sin Amor El mejor loco enamorado Luqui Mayrita Matito Estara Angie Freddy Ciudad Central Clemen Chucho Es el área del sabor Producciones Puba Los Buda Junior Están bailando Allá en DF le están gozando Allá en San Luis le están disfrutando Se baila brincando y jalando Ea, ea, la cumbia buena Entre menos que conmigo San Miguel de Huitlapa Ea, 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 la cumbia buena Y dice Producciones Sánchez Hecho en Puebla Entre cumbiones Ritmo Salsero Llegaron los más sonideros Esta cumbia la están bailando Allá en DF le están gozando Atrevido el 10 Están disfrutando El Inga Chao Llegaron los más sonideros Ea, ea, la cumbia La gente del Gojuca Ea, la cumbia buena Ea, ea Chavo ruta, ruta, ruta Ea, ea, la cumbia buena Llegó la gana de Santa Cruz Coñonete La de La Habana Coñontera Sonido Star Plus Ver, Lalo Yona Puti Siempre Fantasma Gracias Fantasma Llegó el ruido Lo que quedó de Loro Lo que quedó de Loro El Guacholas Fue un guandazo La hermosa Lejandra Gracias Esta cumbia la están bailando Allende El Pinaña Gozando El Uquerío América Me están disfrutando Puebla y Tlaxcala Le está sonando Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Ea Desconocido por él Santa Úlxula La mamosa y bella Una Ciudad Sanal El Pepe De la 28 Ya miren Ya llegué contigo Me reporté César Juárez La linda barrio De San Juan Ciudad Circa Mi niña Jerry Chani Chanival Esta cumbia la están bailando Allende Fé le están gozando La hermosa Bella Puna Dizón Puna Puebla y Tlaxcala Le está sonando Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Me mamó de peña Ea, ea Cumbia buena Si no es el gala Ea, ea La cumbia buena De la 28 Se llama la cumbia buena Buena Los famosos hijos en el maíz Don Ramón Alba Manda más De bienvenida a micheladas Doble X Colonia la gloria Fantasia Funerales de la Paz Mi compañero Juan Carlos La cumbia la están bailando Allende Fé le están gozando Allende Llegó el señor César Juárez Puebla y Tlaxcala Anuncia nuestra llegana Ea Te venimos a apoyar La cumbia buena Hasta la madrugada Organización Pasay Ea Cruzados Cumbia buena Ea Enrudo toro Maza Mami Pais Ea Cruzáis Panamá Fantasma A la cumbia A la cumbia Inalcanzables Chicos La cumbia La cumbia la están bailando Allende Allende La hermosa chica Y amigas que hoy nos acompañan Cala le está sonando Ea Ea Esa chica Ea Ea La cumbia buena Ea Ea La cumbia buena Ea Ea La cumbia buena Verde, blanco y rojo Es mi nación contigo De corazón Lento Barrio de San Juan Ciudad de Solá Panamá Fantasma Fantasma Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Viva México ¿Dónde creen que llegó la troca? A San Juan Atenco con César Juárez Bueno ya estamos entrando en calor Gracias a Dios Ya llovió Pero nos está dejando trabajar en este hermoso lugar Gracias linda menina Presidenta Municipal Y su honorable ayuntamiento Sando Padrón San Juan Bautista San Juan la tengo De manteles largos Uy vamos a bailar en esta noche Cuando mujeres guapas están llegando hay bastantes chamacas hermosas Tema especial para ustedes para que la bailen Fantasma Toda mi gente de San Pablito Chikungua Presente También ya llegó la banda de Iztapalapa México Póngame las medusas Póngame las medusas Póngame las medusas No se asusten No pasa nada Llegaron los de la zapata Anuncio sin llegar Quiero saber más de ti Medusa En bici con pofetoros chocos Chikungua Turti Cata Preción Rayo Esa los señales California Puro fantasma Puedes llorar Muy llorar Muy mala Y que todas te serán Medusa 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 Esa seducción Esa de la tentación La banda sonidora ya presente Alconcuca De la pasión Y la Romero Vargas Póngame las medusas Entre menos Dani Guzmara En el amor Electrocumbia De la poblana Paco Mami no es Cervantes Están bailando Si la ves no lo de hagas Con el sonido Palacio De bella Sentada Esa belleza Unica Inmenza Está El sonido El sonido Vicioso Llega Prohibida Medusa 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 El mismo sabrecito En el amor En el amor De la Inglaguaca Puebla Chino Panicomanía Mini Morro Panchito Tres Fantasma Qué rica Cungia Ya está bailando Hace los Pachillos Tenemos un día Impresionante Pachitos Un Pachitos Saludando al ingeniero Pachitos Marco Fernández Pesgadito Ranita Y desde la ciudad de los vientos ¿Por qué sufrí por rellenar? Con Manama ya me vine a reportar La linda barrio de San Juan, ciudad soldada Mi niño hermoso Jerry Charpe Tú no hay ganas La hermosa Paula Bendita Normandia Sonia Hermosa seña Con Manama ya me vine a reportar La llana con el amor Líctima de la pasión No se dejó en la llana Para Johnny La familia San Martín Aquino Te quemaba la pasión San Martín San Martín El tremendo Rey El tremendo Picos Los Ángeles California Del Valle de San Bernardo El tremendo Pulpomí El Guachol El Guachol ¿Dónde queda el lorón? ¿En qué casa de enpeño? Si no es el mar o el seco Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago DJ San Papito Chikungua Chaca y se derruba No vendas Chikungua Le doce Le doce Le doce Le doce Le doce Aquí no es bailar mis oiganas Hermosa chamanca Le doce Le doce Le doce Le doce Es la seducción Dios sabe la tentación Toda la familia Flores Y Zapalama México Llegó el sonido aventurero José Luis Cortés Las Ángeles California Quiere un panamazo Fantasma Mi sobrino Meche Mi canal Miguel La Lino Barrio de San Guay Ciudad Sonamana Fantasma Fantasma El señor de Garcuales En San Juan Atento Fantasma Quiero mandar muchos saludos Pero anden de mandar saludos Quiero decirle algo a los caballeros Tenemos muchas mujeres Hoy nos sobran mujeres La verdad lo que nos faltan son hombres Lástima de tanta belleza De tanta chamaca Carnal Era para que bailaras hasta con dos Compadre Vamos a aprender a bailar en esta noche Los que no saben tienen que aprender Con el uno y con el dos Tacataca Tacataca Si bailabas Hasta el pasito de la lagartija te aventabas Señora Lleve al flojo de su marido a la pista Y póngalo Pero póngalo a bailar La música Del señor César Juárez Que se vea San Juan Atento No engaño Baila cumbia Puede bailar mujer con mujer Qué hermosa sella Tú sufres por alguien Que no te merece Te dejo llorando La nueva pasión y lo galáctico De Los Ángeles, California Desde todo El bello de San Fernando Diciéndole a todos Que no te quería Y no volveré a ti El tremendo pinter San Nicolás Buenos Aires El que aún no quiere Desde el sabroso Desde el que viene Dictaco La de Miguel de San Tijuana Tijuana Ya nos vemos próximamente Corazón Que cruel y brin Te atrapa y nubla la razón Esa es mochila Y ya te amó Y su nubla es su paradita Corazón Que parte en mil pedazos Te causa dolor Póngale una silla Pa' que no estén paraditas Es que el amor Que cruel y brin Te atrapa y nubla la razón Llegó el amor Ya te abandones Chicos patria Cuando amó a canarias A la gotilla de miel O sin gozo Te causa dolor Es el amor Tus daigados nos cruzáis La buena techo Es que el amor Négalele un patamazo Cápale el aire Fantasma Es inevitable Y hoy te toca perder Ya no llores Su ausencia Llegó el amor Me cayó Póngame los corazones En las pantallas O a ti Música Quillete Lanudos para Quille Cervantes Y al con cuca Junta Para Sonido Cotes Hermano Mauricio Tú sufres en vano La mana de la cuchilla Sonido Starflow Que ha ido con él Sonido Desastre Te dejo así Sonido Powerbeat La mana sonidera Tiene otra familia No la dejaría Por estar contigo No digo mis compadres Si eres de mares Feliz Pena me diste Saber que aún lo quieres Que lloras Que sufres Y mueres por él Es el amor Que crua y viva Tapa y múbla Siempre te apañamos De un fin Por esos técnicos originales Sufre el corazón Famosos perejas Es parte De engano El cholo Sado Viva la poni pollo Mocarras Derriba lo mero Es el amor La bandera La bandera Por los tres Treinta y tres Evitable Y hoy te Y nace a Pérez Santana Panamá Fantasma Mírame Que yo Mírame Mírame Aún sigo Aquí No queremos Cristo Mero Morda Todas le están Sonidos barrios Gatito el top Hombre Del orégano El arroz Uñao Marucha Mírame 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 Que bonito Baila San Juan No tengo Gracias Mírame Tu sufres en vano Él no te Toda mi gente De Guamarla Guamarla Tengo con ella Y te dejo así Él tiene sus hijos Tiene Guepa Sabroso Good Bruce Luis Marco Carlos Baut Baut Isa Quime Channel Gloria Perchu Feliz Que Bravo Quimiquí Mandalón Salve Guepa Sabroso Gallito Solidero La banda De Grajales Igual es poder Es el amor Que crua y brinca Tapa y nubla La razón La hermosa lección Te abandona Y sufre el corazón Me estoy esperando Para bailar Y pedazos Te causan dolor Es el amor Para César Y con la Del Vandam Del Peñón San Nicolás Buenos Aires Inevitable La capital De los taqueros Ya no llores Su ausencia Mira Yo estoy aquí Mi compañero Si te mares Sonido adictivo Si Juan Su gente De Jocuca Puebla Fantasma Fantasma ¿Y quién te quiere? Jocicombo Sufres en vano Él no te merece Se ha ido con ella Y te dejo así Él tiene su Llegó la familia Peñeros Peñeros Ya No la dejaría Contigo Y hacerte feliz Qué pena me diste Saber que aún lo quieres Que lloras Que sufres Tienes Poder Es el amor Valdemeno Violín La mamosa Bella La razón Elisabeth La mamosa Madison Emilia San Los Ángeles Sonido De parte Valle de San Fernando Toda la banda De San Pablo Sila y Mep Miración De Palmera Valle el aire Familia León Molina Evitable Y hoy te toca Perder Ya no llores Su ausencia Llegó la banda Del Coyote Cumbia Pony Susi Chimilos Chavo Rujo Sí Guad Toda la banda Que nos faltó Siempre Con Panamá Son tres perros Y mejor que nunca Tropi Tropi No está lloviendo Ni tronando La familia Máximo Aquí no Se está reportando Van a Marcos Vianney A Salos Ángeles Que fue a vivir Camila Máxima Quinto La razón Camila San Noval Chavacas Hermosas Dona y sufre El corazón Fantasma Te parten mil pedazos Te acupen mil pedazos Te acupen mil pedazos Es el amor Salud especial para todos Los sueños Que les van a mandar El disco compacto La grabación Saludos para el imparable Silencio El imparable chino Imparables leyenderos Que nos acompañan Saludos especial para Leyenderos Que hoy se están bailando Ya con César Juárez Este tema Lo baila Hasta la más vieja De mi casa Para van a tamalera San Pablo Sin al nope Vamos a buscar pareja Pareja Pare Esto es Los Los Un tema viejito Pero bonito Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo Por tu amor Que baile la blanca nieve Esta noche quiero volar Y encontrarme junto con el sol En patitas pintas Quiero volar Hasta el fin del mundo Por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol Mara Rico Urbano Desde el Ceguñac Gracias por estar presente Fantasma Regálame esta noche Regálame tu vida Saluda Alberto De la olvido De Cucilapas Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Que llegó la bella Charly de Aijada Regálame un patamazo Un color a su fantasma El color del mar Charly de Aijada Blanco llevará Roco quedará Roco que arderá Un chernino sin fiel estrés El color del mar Me acompañará Blanco llevará Roco quedará Roco que arderá Póngase a bailar Charly Y esta noche Quiero bailar contigo negra Pero bailando Con el sonido fantástico Regálame esta noche El Epti por Epti Más que actual Dino Chipino Mesa no Coca Rubi Pablo Toxic Quítala Ciudad Nacional Curie Regálame esta noche Siebre fantástico Regálame tu vida Diego Quítale San Richi Rosa Juanito Piquito Y la famosa Vale Un color azul En el color del mar Me acompañará Blanco llevará Y mi cosa me salí sin permiso Quedará Porque comandaba Tenía un compromiso La lista de barrio De San Bajo Y de Cerdal Me acompañará Mi niño hermoso Jebre y Charmé Roco quedará Fuego que arderá Fantasma Y esta sube la papa Quiero bailar contigo negra Levantando la patita Bailando Cumbia Cumbia Vida Regálame esta noche Regálame tu vida El sol y mesa El sol y mesa En el color del mar Me acompañará Blanco llevará Roco queda Saludos para el club Un EBR Desde la capital Soninera Puebla Mar Me acompañará En el mapa Sonino Vandana Diego Medina Luis Martínez Ardera Chama con el sabor Fantasma Fantasma Maravilla Luna Ciudad Zerdán Monse El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe Michelada Es el Chino Ay, Lolo La, 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 la La, 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 la La, 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 la De esquina a esquina Oye a tu cabina La, 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 la Barrio de esa guachita Fantasma Bueno, tenemos ya varias cámaras La verdad, contentos De que nos hagan el favor de acompañarnos El Tacubayo El Seco, mi carnal ¿Cómo se llama? El Seco, un sonido de ustedes Para esta chamaca hermosa Mi amor, pónganlo a bailar, por favor Toda la noche, toda la noche Tienen que bailar Los éxitos de César Juárez La banda Y fieles 13 desde Puebla Malpioco Hasta el cielo Pandama Salud para la Chama Y toda la banda De San Miguel Tecuitlapa Tecuitlapa Llegó una cumbia Que tiene El ritmo para bailar Se llama la cumbia De las cuincholes Todavía estamos viendo Chamacas Que no las han llevado a bailar Pueden bailar Mujer con mujer No está mal visto Lo que ya está mal visto Es hombre con hombre Mujer con mujer Esta noche a bailar No sobra el mujer Que se mueva San Juan Todo San Juan atento Y dice Alejandro Avilés Que bien baila La cumbia de los huicholes Maravilla flores Allá en los ángeles El ingeniero Paran Saludos para el ritmo urbano Desde Seco Puebla Mi chamaco Quincalé Todos los cumbaneros No queremos bachanas Viven en rock and roll Queremos un saludo Con procesador La empresa de los suris Suquis De la propiedad Santa Cruz Coyotepe Chiva Kevin Gloria Curly Muy breve Para Curly Presente Y ahora sí Cumbala Échate las frases Bocas Así que aguanta Y se vinimos Los cinco Cubanes Fantasma No vine Presumir Ni a ganayar Solo vine A apoyar Las otras guanes Las lindas Van En San Juan Toda ciudad Senna Mi niño hermoso Jerry Charme Fantasma Desde San Juan Tengo La familia Arenas Y la familia Níaz La familia Flores Toda mi vida Allá en Los Ángeles Los Ángeles California Deben Ese toque Ahora sí, cumbada Échate las frases, bocas Y el chamaco de los naces Entre menos, mochichos Ay, hielo Qué bonita iluminación Gracias a todo el staff Sabue ¿Dónde sale un artemio? Durmiendo En ingeniero quichipio Muy cerca de su tierra Si no hay ciudad Que solo sido ponerme Mundo, poño Chepuches, pulga Llegó el tremendo Lomas Saluda a mi compañero Oliver Condreras De los vacas De los séqueles, California No, no hay cumbia Fantasma Yeah, that's like cumbia Call right there Fantasma Fantasma Continuamos adelante, continuamos adelante ¿Qué ambiente ¿Qué ambiente se está armando? La verdad Desconozco a la gente La verdad Baila y baila y baila y baila Chamacas bien guapas Salud A toda nuestra gente Gracias Gracias Ya tomamos lo que teníamos que tomarnos Hoy estamos relajados Pero saluda a toda esta gente que está Que está diciendo salud Alejandra Ya fue por su pitufo 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 Cochelas Y de todo hay en esta noche Celebrando al santo patrón San Juan Bautista En San Juanate Vámonos a bailar un tema del ayer Con el sonido del presente Se llama la mariposa Que buena buena abuela Para las nuevas generaciones Que la conozcan Mi DJ El tremendo chiquitín Fantasma Corregido y aumentado Recuerda que el día Cuando te vi partida Sabes yo nunca he podido olvidar Esas patitas pintas Siento las noches tan frías ¡Muévenlas! Vivo soñando Que vuelvas a mi lado Vivo a mi lado Que siempre Mi pequeño Ricardo Que del amanecer Chupocito allá en Aguanepec En el camino Chupo La dicha en la lina Me golpea en el cristal Todo el barrio de San Juan Ciudad Cerdana Siento vacío Si no estás a mi lado Que no como yo Te dejé partir La cámara que graba Tata Tacubayo No es un recuerdo Vivo a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera El amanecer Y bonito baila La bella El ritmo de hoy Valerrería Hernández De Alconcuca Presente Lo del César Lo del César Chino Aquelito Plufa Nada más Fantasma Sanuda al barrio Del olvido Y el chaval Recuerdo aquel día Cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías En tu querer Vivo soñando Que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera El amanecer Saluda a las cámaras Que cae y golpea De Cristo Que graba en solas Rito urbano Siento un vacío Si no estás a mí En el seco pueblo Mis carnales Viendo como yo Te dejé partir Cada momento Sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado Entre cables y bocinas Como se espera El amanecer El chingón El chingón El chingón Hay ganas Las pereas A mi lado Yo siempre Siempre riban Pony al lala Tito al lala Mogarras Darris Chivichol Y Nación Perea Todas andanas Un bandazo Fantasma ¿De quién? Recuerdo aquel día Cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Cuando mujeres guapas hay esa noche Siento las noches tan frías Un bandazo para ellas Y villas Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Lluvia que caiga y golpea en el cristal Siento un vacío si no estás a mi lado Viendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Se llama Vuela Mariposa Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer De rosa en rosa Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Fantasma Bueno mi gente ya que está diciendo Salud, salud, salud ¿Dónde están las diablas? Y yo puedo comerte Como a ti te gusta Solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Puras diablas Porque las sardas están en su casa Me asusté No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala influencia Y eso te gustó Eres miña mala Se nota mi amor Eres una diabla Mira como baila Continuamos adelante Continuamos complaciendo A nuestros canales que se acercan Y nos piden uno que otro tema Vamos a ponerle ese tema Que nos presentáramos allá En la ciudad En la ciudad de México Y hoy Lo recordamos Se llama el último cigarro Se acabó la cajetilla Siempre que toma Me da por llamarte A como de lugar Tu voz quiere escuchar ¡Órale Blancanieves! Pero te extraño un chingo Vamos a buscar pareja 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 Para los Lázaro Paso vacío El último cigarro El último cigarro Vuelves te extraño Hacértelo en el carrón Te llevo La almohada Sosho Cigarros País No se mira No se mira igual Si no escuchen Tus brazos Con ritmo fantasma Con sabor de cumbia Fantasma En estas fechas Estaba enviornado contigo Tus besos en el cuello Lo hace todo más lindo Y hoy Estoy Como ese vaso vacío La hermosa Erika ¿Por qué no vuelves te extraño? Hacértelo en el carrón Te llevo Esperando No ves Melissa Rústase Blanquita No se mira igual Si no escuchen Tus brazos La mil nombres En estas fechas Estaba enviornado contigo Tus besos en el cuello Lo hace todo más lindo Y hoy Estoy Como ese vaso Vacío ¿Por qué no vuelves te extraño? La hermosa Mayrita Mayrita La familia Alejandro Solano Estaba enviornado contigo Tus besos en el cuello La hermosa Erika La hermosa Erika Lo hace todo más lindo Y hoy La hermosa Erika La hermosa Erika Te va Allá vamos Hijo ¿Por qué no vuelves te extraño? Hacértelo en el carrón Te llevo esperando 900 cigarros Las estrellas No se miran igual Si no estoy En tus brazos Estaba vos Estaba en las fechas Estaba La famosa Violeta Tus besos en el cuello ¿Te acuerdas Marquito? Y hoy Estoy Como ese vaso De buena Violeta ¿Por qué no vuelves te extraño? Para el día Hijo en el carrón Te llevo esperando Entre menos bruno Carros Las estrellas Entre menos fargas No se miran igual Si no estoy Diego No se miran igual Venido Del pulpo mix Guitarra Radio Cumbia No queremos grisco Menos mota Queremos saludos al estado Del sonido barrio En ese gatito Otro cachito Para el topo El hombre del orégano El arroz Ullao En ese Marucha Estaba en pierna Contigo Tus besos en el cuello Lo hace todo Más que Siempre con maldose Estoy Como ese vaso Vacío ¿Por qué no vuelves? Cuando crucé Frontera Te llevo esperando Novecientos cigarros Las estrellas Encontré mi bandera Y yo le decía San Juanero En esta Aquí donde quiera En pierna Contigo El gato El peón Todo más Indicidio Estoy Como ese vaso Vacío El koala Que no vuelves Me extraño Hacertelo en el carrón Te llevo Esperando Novecientos cigarros Las estrellas No se miran igual Si no estoy En tus brazos Fantasma Radio Cumbia Fantasma Andales El tremendo cita El panda El press El bombas La famosa Chanita Y Anita Para el tremendo Rey Bocali Brocali Y el tremendo Picos Hasta los ángeles California Del valle De San Fernando Del tremendo Pulgo Pulgo Mix Tu hay Gracias Gracias Bueno, 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 bueno El día jueves 27 de junio Nos vamos a San Juan La escala Ya por Guamandas La escala Vamos a estar totalmente gratis Sonido Masterboy Y sonido Pandama Ya nos vemos El día jueves 27 Jueves 27 De junio Ha llegado el momento De que baile Mi Aigana Martita O como era Licenciado Mailita Burro Mi secretario Que no se lo aprende Vamos a bailar Se llama El cóndor Pasa Lo nuevo 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 Fantasma Fantasma La organización Es llena de los éxitos Invarables por siempre La calle 23 Invarables chinos Silencio Invarables Fox El sonido Jorge Los compañeros De sabor Fantasma Fantasma San Juan En San Juan Tengo Mañana Mañana Aquí mismo Martes 25 De junio Sonido Nemo Confirmado Mi Aigao Tengo especial A Naomi Bumbia Si te hubieras Quedado Fantasma Baila De Miki Villa Cuauhtémoc Toluca Sensación Loca Y un poquito El Beguizoma Renato Nando Ni Paola Paola La bella Paola Ya se cansó La La Cuicuiz Se baila Bringando Y ganando Lupita Cuáles Pati Cuáles Con sabor A Puebla Gracias Ay güey Este ya me hizo caso Bailando Con dos Ya aprendió Fantasma Échele papá Échele papá Fantasma Bailando A Nena Dona Dona Arenas Gracias Dona Está diciendo Solúbico El ingeniero mandrino Buscando una paletita Pero que no sea tu chico Una paleta payas Fantasma Que me pesara la mamá del mochila De parte de un admirador Que quiere bailar un cumbión bien loco Fantasma El ingeniero pescado Llegó a la van a decir a ser dana Sabrecito sin amor El tremendo memo Lugo en amor Lugo y mairina Patito Star Angie Freddy Ciudad Cerdana Glover Chucho Estelar es el sabor Producción en Cuba Cuba Junior Los aztecas Encontraron un águila De poner una serpiente Mis alláos los pereas Y Chola Félix Y Unipoño Greñas Atlántico Todas las banderas Del barrio Borros Tres Treinta y tres Yolini Vos Chivis Chivimaniata y Juanita Dinastía Pérez You're gonna find a my show Fantasma Fantasma Vamos a mandar un saludo especial Abel Díaz Que se quedó en casa Allá en Los Ángeles, California Para Dana Qué hermosos ojos Dana En esta noche Hoy nos acompaña Nuestra gente allá en la Unión Americana Saludo especial A todos nuestros canales Que se encuentran laborando Viviendo allá En la Unión Americana Saludo para ellos Para saludar al Timo Por el nuestro Erwin Erwin Ibane Vamos a bailar una cumbia Especialmente a la gente de Iztapalapa Nuestra gente de San Pedro Y San Pablo Chikungua Que también nos acompaña Amigos de Ciudad de San Pedro Conquistando corazones Agradecimiento especial A la Presidenta Municipal Linda Medina Gracias Y su honorable ayuntamiento En la Rueda de la Cumbiamba Gozaba con emoción En la Rueda de la Cumbiamba Gozaba con emoción Enamoraba a las muchachas Y conquistaba corazones Enamoraba a las muchachas Conquistaba corazones Enamorando Y conquistando corazones Se llama Pintando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Ya llegamos a San Juana Tengo gracia Enamorando corazones La hermosa Laurita ¿Dónde quieres que esté? Policía, policía No me lleves al bote Llévame con el número uno De la ciudad de Camote La organización Cruzay Cruzay dos El Toro Rulo Más amable Más amable Y más de Panamás Fantasma Conquistando corazones Conquistando corazones Enamorando 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 Los de la vida Los tambores Se quejaban Y la gaita Soyozaba Los tambores Se quejaban Y la gaita Soyozaba Y el negro que la escuchaba De sentimiento lloraba Y fue representación Y ahora va enamorando y conquistando corazones Ahí está otro de La Habana del Blancanieves De la bella Rusia Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Chicos barrios con una vaca El pollo barrio fandaba en New York En Chibupico y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Fantasma Los amores se quejaban Ni la gaita sollozaba Yo el negro que la escuchaba De sentimiento yo Qué bonita la baila De sentimiento lloraba Enamorando y conquistando corazones Enamorando y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y con Marleni, Marleni la bella Enamorando, y con mis corazones ¡Nita cumbia! Enamorando, y conquistando corazones 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 No está lloviendo ni tronando La galgomanía se está reportando Gocolito, chicle Moño Curvia, niño, voy, cotorro, César Juárez, gracias. ¿Dónde está el mora, 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 mora? ¿Dónde está el mora, 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 mora? ¡Cumbiaanobá! Vamos a bailar, señoras y señores, porque empezamos a entrar a la recta final. ¡Cumbiaanobá! ¡Chéveres, que chéveres, que chéveres! Todavía estoy viendo chamacas sin bailar. Caballeros, vamos a llevarlas a la pista La hermosa nana ya está bailando mi comadre El ingeniero Charles Optimus Plus indianos boy, en el bello gamacho Algo Gugas, el impactante Sigan el momento, si lo haces dar Y en Filadelfia, André Vida Yes, Chaborrugos Me juraste que no sería conmigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste bien El ruido en oro Fue con mi pobre corazón Después tú me dijiste que Tremendo guacholas Yo iba a ser así Regálenle un guanamacho Tomaste como un niño saljuveste Que el dolor el que yo siento Puedo seguir así Siento un guanamalo Siento un guanamalo Siento un guanamalo Siento un guanamalo Ese es lo bonito Y la guitarrita La Villa Berlén Ándele carencita Las dos anas Le dije a tu amigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me inventaste y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así El ingeniero Fernández Le dije como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un globo olor Siento un globo olor Siento un globo olor Siento un globo olor Y este es un éxito La bella Lunita Canzada en la Monse Chicora Pepe De la 38 En los cas Arona, San Guadalupe Sabinal El Toño Lupita, Diego, Carlita Micheladas en Chino En el Seco Pueblo Tenía conmigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Que tú me abandonaste como un niño Sin juguete, qué dolor El que yo siento no puedo seguir así Siento un qué La dolor Siento un gran dolor Fantasma La dolor Siento un gran dolor Estás peinando con el sonido, fanazo Y este es un éxito Para lograr Producciones Aburrra Los impactantes del sabor Fan, 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 fan Todo el estado del sonido, pan, danma Te manda un saludo y un abrazo A Juanito el manganero Por su cumpleaños Conmigo que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño Sin juguete, qué dolor El que yo siento no puedo seguir así Siento un qué Siento un gran dolor Siento un gran dolor Manama, oye César Si tú me apoyamos un resto Padre y maestro Organización González Fantasma 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 Estelar en el sabor Dinación Furga Casa de Nicalera Una de la libertad La Rusia Huequitos Negros Diabla La Fuerza Litana Plurka Imperables Mi Chucho Pequena Paul Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin Almosloya de César Juárez Seguir así El poeta y su amor Alex Sol La raza Chibomix Siento un gran dolor Siento un gran dolor La guitarra tú Este es un éxito Para la organización más cabrona Los impactantes del sabor Chévere 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 Se llama De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor La familia es Ornoval Seguidores de César Juárez Son del seco Puebla Puebla, Puebla Fantasma 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 Bueno, mi gente, mi gente que está diciendo salud La que tengo en frente de mí Saludo especial para ustedes Que han bailado toda la noche, toda la noche Gracias, Puma Gracias Bueno, a nuestra gente que dice salud, salud, salud Para mi comarita que también De San Nicolás Son de San Nicolás ustedes San Juan Atenco Y mi gente que son también de Atenco también Vamos a bailar un tema para enamorados Esto se llama La historia de tu amor De mi amor Es como una novela Si se la saben Recordando Recordando A la familia Yrigoyen Toda la familia Yrigoyen Una novela Una novela Y nuestra vida siempre fue Y luego qué Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañas Ese tema le gusta a Evelyn Tus trampas de mujer Su historia de novela Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón Lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo El remarquito En tu papel Carita de guanda Yo solamente Aplaudo El perdedor Y yo Pues aún te amo Una novela tan romántica Y tan cruel Muy romántica Y muy cruel Que fue escrita Con mis lágrimas Lo sé El seco sonido Era de vegano Conchita No me Monserrado San y presenta Mi destino Mi destino Así es Yo como actor Fui pésimo Abran paso Abran paso Lo máximo Llegaron los brocoleros De trancaso Tanto tiempo Muñeco cuadrilla Creí Susi, Lupita, Margo Más, Echuri, Diego Colibrí, Estela, Rubí, Juanito Villene, Mau Zúmica Ay, Lelo El luce La negruz, Coyote Coyote, Coyote, Cumbia El perdedor Fui yo Pues aún te amo Fantasma Toda la familia Lomelí Gracia Familia Lomelí Un panamayo Fantasma Una novela Tan romántica Y tan cruel Que fue escrita Con mis lágrimas Lo sé Más no me quejo Mi destino Así es Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Dijiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún Te amo Fui yo Enamorado Cruel Que fue escrita Con mis lágrimas Lo sé Que fue escrita Más no me quejo El estado En sonido barrio Choco travieso Dino Siempre con mis lágrimas Siempre con mis lágrimas Siempre con mis lágrimas Casi es Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Dijiste bien Por tanto tiempo Yo me creí Mamina Máximo Matías Leonardo José Israel Yo Las Ángeles California Puro fantasma Aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún Te amo Fantasma 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 Compleza los sabrositos Sin amor Con la cumbia De los patos ¿A poco sí? Vamos a ponerles La cumbia de los patos Para los sabrositos Para mi comar En la familia Lomelí Chamacas Quiero que bailen Por favor La familia Lomelí Hoy nos acompaña Nuestra gente Allá en Los Ángeles California En San Fernando El Valle de San Fernando Saludo Para Vane Para toda la gente Que hoy nos acompaña Vamos a bailar Para el reino Loro en Guachola ¿Dónde quedaron Las calenotas Como el Mike Tyson Que traías? Solamente quiero decirles una cosa Que ya entramos a la parte final Quien bailó bailó Y que no fue las ganas Quiero que bailes con panes Échale sabor Un éxito de César Guales En toda la República Mexicana En toda la República Mexicana Y en la Unión Americana Tengo el corazón herido Tu desprecio me ha dolido La hermosa Aida Almita Mix Almita Rox Mila Jorge Ramona Que por ti yo siempre La Habana de Seco Como Luces San Nicolás Buenos Aires No puedo olvidar Da Cubayo Nepe Que rico urbano En mi pensamiento Con todo este sufrimiento Que no puedo evitar De ti estoy enamorado Soy vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte Estoy enamorado Soy vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Llegó mi compañero Chucky Muy feliz Chucky Chucky Samosa Salva Vozma Tu grupo Chico Saluda a la ciudad A la presidencia linda Bailalo Tengo el corazón herido Viva la distampa Lapa Lapa Y es por falta de Ya estás bailando Mi compañero Aléjarme tu calor El amor Que por ti yo siento Es como un sentimiento Que no puedo olvidar Te llevo De mi pensamiento Saluda a la familia MS Máximo Cedeño No eres mi grupo Andación De ti estoy enamorado Soy vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado Saluda a tu sañanas Salva Hermosa Pau No tenerte a Verchita Dormenda La hermosa santa Siempre con bandas El inalcanzable Cesar Juárez Organización Cruzais San Juan de la ciudad San Juan de la ciudad San Juan de la ciudad Soy herido Fantasma Tu corazón me ha dolido Y es por falta de tu amor Aléjarme tu calor El amor Que por ti yo siento Es como un sentimiento que no puedo olvidar Llegaron los vacas, la nueva generación de la cumbia, Andina Con todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo danzando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo danzando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Tengo el corazón herido, tu depresión me... Se llama la cumbia de los patos Trae tu amor, alejarme tu calor El amor, que por ti yo siento Es como un sentimiento que no puedo olvidar El señor César Juárez Y el sonido fantástico Saliento, con todo este sufrimiento De ti estoy enamorado, solo vivo danzando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo danzando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Fantasma La familia Maxi, 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 Maxi Tengo el corazón herido, lleno de delito fluido Aléjame tu amor, alejarme tu calor El amor, que por ti yo siento Es como un sentimiento que no puedo olvidar Es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento Con todo este sufrimiento que no puedo evitar Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo danzando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Fantasma Fantasma Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Bueno, 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 bueno Vamos a cerrar con tres temas A petición del público Es que se están descongelando Vámonos rápidamente con este súper tema Que fue todo un quitazo Para ser el rey de las rastras Salsó la mano y dijo, esa es mía Fantasma Fantasma La única condición es que todo San Juan la tiene que bailar Si te hubieras quedado mi amor Otro gallo nos subió la candada Música 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 El Internacional Grupo La Ley 7 La Ley 7 Música Si te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma sería amor La familia de las tías Y la gracia Que duelen de que más sería pasado Amor Si te hubieras quedado Si te hubieras quedado Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias, anhelos y planes que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Música ¿Con quién te fuiste? Fuiste con él Para ser Como un fiel Él no sabe que Nunca más Serás fiel Porque Fantasma Música 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 Y vas a traicionarlo Música Te fuiste con él Si te hubieras quedado Música Él no sabe que Dura más Esperación Música Música Hasta lo sé que es California Ciudad de Nueva York Música Chicas imparables Imparables Lee Sidney Martínez Tía Lejana Lupe Martínez Música La hermosa dana La reina del tequila Música La ley siete Enrique Fortunato Música Fantasma Música Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Música Y las historias Renelos y planes que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Música Te fuiste con él Para ser tu hijo Música Música Él no sabe que Tu jamás te hubieras quedado Música Porque ella es el sentirse de mala mujer Ay mala mujer Y vas a traicionarlo Música Te fuiste con él Para ser tu hijo mujer No se me enoje chamacona Música Fantasma Música Música La ley siete Enrique Fortunato Música Sabrosito sin amor Loco enamorado Música Pequeña Isabela seco pueblo Rosy Misael Se consolidaron de mí Y mi TV amor urbano Música Música Si hubieras valorado Música Fantasma Música Música Amor Si te hubieras quedado Música Te fuiste con él Para ser tu hijo mujer Música Él no sabe que Él no sabe que Tú jamás te hubieras quedado Música Porque ella es el sentirse de mala mujer Ay mala mujer Y vas a traicionarlo Música Te fuiste con él Para ser tu hijo mujer Música Música La Lito Barrio de San Juancho y la Zerdal, mi niño, hermoso Jeffrey. Charbel, gracias. Fantasma. Gracias, San Juancho. Ya nos vamos. Fantasma. Bueno, jóvenes, señoras y señores, vámonos con el último tema. Todo lo que empieza tiene un final. Compadre, no has bailado, chihuahua. Era para que estés toda la noche, toda la noche, bailar y bailar y bailar. Vamos a dedicar el tema especial a todos nuestros hermanos solideros del Seco, de San Juan, de Ciudad Cerdán, de toda la zona. Aluda especial a la familia Lomelí, hermosa chamaca, también Lomelí Gómez. Vamos a bailar el corazón, corazón y no pulo. Que se hagan las ruedas. Para el tío Chiquita Arenas. ¡Ay, hielo! ¡Nicó el corazón enamorado con el sonido fantasma! ¡Fantasma! ¡San Juana tengo gracias a la ciudadana presidenta, linda menina y toda su honorable ayuntamiento, gracias. Desde aquel momento, vida, en que te conocí y mi corazón palpita solo para ti porque tú eres para mí, rey, mi esperanza y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti desde aquel momento, vida, en que te conocí y mi corazón palpita solo para ti porque tú eres para mí, rey, mi esperanza y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón y quiero abrazarte corazón y quiero besarte corazón quiero acariciarte corazón Yo quiero... Se llama el corazón enamorado ...y quiero abrazarte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero abrazarte corazón Y quiero abrazarte corazón Sabrositos y enamor Los famosos abrazitos y enamor Los famosos abrazitos y enamor Y los famosos abelitos Ritmo, ritmo y sabor Ritmo, ritmo y sabor Saludos mal, vamos a decir ¡Alla! Evelyn Gracias y bienvenido Se llama el corazón enamorado Buenas noches, buenos días El permiso se ha terminado ¡Voy a pianino! ¡Voy a pianino! Desde aquel momento vi el ángel te conocí Producciones AM Son partiditas solo para Puebla Y la Unión Americana Porque tú eres para mí Y mi espera Agradecimiento a la Presidenta Municipal Linda Medina Y todo su nombre habla yo también Y quiero Gracias Y quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Quiero acariciarte el corazón Yo quiero tenerte el corazón Y quiero abrazarte el corazón Y quiero besarte el corazón Quiero acariciarte el corazón Ritmo y sabor ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Quiero besarte en corazón, quiero acariciarte en corazón. ¡Aquí te vas! Con tu enamorado, César Juárez Fantasma, me ento vida en que te conocí, y mi compadre, y mi corazón palpita solo para ti. Tú eres para mí, mi esperanza, y por eso pienso sobre ti, quiero tenerte el corazón. Y quiero besarte en corazón, quiero acariciarte en corazón. Yo quiero tenerte el corazón, quiero besarte en corazón. Quiero acariciarte en corazón. Yo quiero tenerte el corazón, yo quiero abrazarte en corazón. Chicos, padre, con la vaca, Morelos. En corazón, la famosa Dariana, con ti. Y siarte el corazón, yo quiero tenerte el corazón. Y quiero abrazarte en corazón. Y quiero besarte en corazón. Quiero acariciarte en corazón. Señoras y señores, damas y caballeros, hemos llegado a la parte final. El audio, la iluminación totalmente profesional para ti. César Juárez, el único fantasma que toca en Camila. Fantasma. Saque usted su celular para que apunte usted ese numerito. Y mañana totalmente gratuito el evento y la noche de hoy. Le damos a su unos minutitos para que pueda usted tomarle una captura, una foto, lo que usted diera. Y el día de mañana se lo enviamos con todo gusto. Después de las 2 de la tarde no nos vayan a querer levantar a las 9 de la mañana. Hoy queremos saludar rapidito a toda la banda que nos está acompañando. Saludos para por ahí, prenderle, compadre. Saludos, bueno, a mi canal, el famoso Topo Teres, ahí, compadre. El famoso Chico Vélez, Oguicine. Gracias y toda la banda que nos está acompañando. Le damos un saludo para mi canal, Guacholas. Híjoles, cuánto tiempo siempre tengo, guacholas. Ya lo tienen, el número. Así es que recuerden que el día de mañana a partir de las 2 de la tarde se lo enviamos con decida de la presidencia de ese lugar. Se llama la mujer prohibida para bailar y gozar. ¡Mira cómo dice! ¡Ya nos vamos a casa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Nunca vamos! ¡Esta es! ¡Toda la organización cruzada! ¡Mi canal es Famosa Paisa! ¡Aquí yo! ¡Sola Ro! ¡Inalcanzable chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La reina del tico! ¡La famosa nariz! ¡Mujer no hay vida! ¡Alzándola patita! ¡Arancha en la patita! ¡Viene el sabor de la salopla! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Sí! ¡Mujer no hay vida! ¡Mujer no hay vida! ¡Y el ritmo de la cumbia para gozar! ¡Con cariño! ¡Mujer no hay vida! ¡Se llama la mujer prohibida! ¡En el ritmo de la cumbia para gozar! ¡Qué bonita suena más! Y pintas y corren las gramas Allá en el audio El ingeniero ratón, iluminación Conchito el de los colores Rayo Láser Y en el video El famoso toques Toda la gente del barrio El barrio de la calzana Mi gente de la chachicomula de César Ciudad Cerrá Buenas noches, buenas caras Vámonos a casa Saludos a los famosos Gracias y bien En septiembre Lo bailamos con Mi carnal, el famoso King Gale En esta tierra del mundo El famoso Cristian Y el sonido King Gale ¡Vámonos a casa! 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 ¡Siga, siga, siga! ¡Esto es mil y pico! Último tema de la noche, gracias. ¡Belgadita! ¡Belgadita! ¡Baila, bonita! ¡Baila! Así baila lo bonito, así como yo. ¡Esto es mil y pico! ¡El permiso se ha terminado, gracias! ¡Buenas noches, buenos días! ¡Sí! ¡Los vemos hasta la próxima! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Ritmo suave! ¡Sabroso! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! La mujer prohibida La mujer prohibida Están cortitas, están cortitas Eso Chupando tan Chupando tan Sí San Juanito, atención Es, 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 es Gran baileza de feria Vada la familia Perro Eres Perro Y yo aquí Mi bien, mi bien, mi bien Va a morir San Juanito Mix Toda la gente del sonido cubanés Increíble Juanito Mix Y el sonido llamado Cubane Angelito Cobra Con cariño Su cariño Aquí Una cumbia de la mitad del mundo Ecuador La mujer prohibida Todas las chicas guapas bailando Soy triste pero Bienvenidas a la cumbia Bailando alegre Eso es mi cosa Sí, señor Cominando Cominando, caminando y pensando en ti ¿Qué me daría? Con ritmo serio El sabor de las aromperas El sabor de las aromperas El sabor de las aromperas Vámonos a casa Muchas noches, buenas, gracias Lo dije al revés ¡Suscríbete al canal! Un último saludo de volada De ese saludo para los chicos De San Juan Monsa Para mi canal El Conejo Y de gente que son Y toda la banda que nos asoja Acompañando a la gente de Ciudad Cerral Les mandamos un saludo, gracias ¡Vámonos a casa! ¡Suscríbete al canal!